Dímelo a ustedes Que tú me gustas, mami, eso hace Y si también te gustó, bueno, entonces ¿Qué vamos a hacer con ese bobo? Igual no me conoces, escapémonos esta noche Que tú me gustas, papi, eso hace Y yo también te gustó, bueno, entonces ¿Qué vamos a hacer con ese bobo? A mí nadie me conoce, escapémonos esta noche Que tú me gustas, mami, eso hace Y si también te gustó, bueno, entonces ¿Qué vamos a hacer con ese bobo? Igual no me conoces, escapémonos esta noche Nos podemos ir, pero con delicadeza Yo soy una reina, trátame con pureza Si quieres comerme, estaré encima en la mesa Procura no olvidar la Nutella con las fresas, baby La niña buena que atraviesa Es mejor que termines y no empiezas No soy tu ex, la boba esa Yo soy la que decide si regresas Vámonos, pa' casa, vámonos Y luego hagámonos Y divertámonos, baby Olvídate, pero olvídate Que nadie pida que Nos comamos hoy, baby Vámonos, pa' casa, vámonos Y luego hagámonos Y luego hagámonos Y divertámonos, baby Olvídate, de ahí, olvídate Que nadie pida que Nos comamos hoy, baby Que tú me gustas, mami, eso hace Y si también te gustó, bueno, entonces ¿Qué vamos a hacer con ese bobo? Igual no me conoces Que espémonos esta noche Que tú me gustas, papi, eso hace Y yo también te gustó, bueno, entonces ¿Qué vamos a hacer con esa boba? A mí nadie me conoce Que espémonos esta noche Baby, escápate Y hagas lo que siempre juraste Sin cojones me tiene besarte Delante del que sé robarte No sé qué me hiciste Estoy enamorado y tú no me ha dado ni un beso Yo no sé si tú me hiciste un rezo Yo con una gana ya sé que siento un preso Con la mirada lo que quiero hacerlo es preso Vámonos, pa' casa, vámonos Y luego hagámonos Y divertámonos, baby Olvídate, pero olvídate Que nadie pida que Nos comamos hoy, baby Vámonos, pa' casa, vámonos Y luego hagámonos Y libertámonos, baby Olvídate, pero olvídate Que nadie pida que Nos comamos hoy, baby Que tú me gustas, mami, eso hace Y si también te gustó, bueno, entonces ¿Qué vamos a hacer con ese bobo? Igual no me conoces Escapémonos esta noche Que tú me gustas, papi, eso hace Y yo también te gustó, bueno, entonces ¿Qué vamos a hacer con esa bobo? A mí nadie me conoce Escapémonos esta noche Que tú me gustas, mami, eso hace Y si también te gustó, bueno, entonces ¿Qué vamos a hacer con ese bobo? Igual no me conoces Escapémonos esta noche Escapémonos esta noche Que tú me gustas, mami, eso hace Y si también te gustó, mami, eso hace Y yo también te gustó, mami, eso hace Package, yeah Que tú me gustas, mami, eso hace Dímelo, 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 blu Dímelo, blu Dímelo, blu Dímelo, blu Dímelo, blu Gracias.